Ayer me llamó Rosario y me dijo venganero que mi casa se prendió Y yo como soy bombero saqué pronto mi escalera y preparé mi manguera y a su casa me fui yo Me tiré por la cocina, me subí por la terraza y me bajé pa'l comedor Revisé todas las piezas y al no ver incendio alguno ahí mismo le dije yo Ay oígame Rosario aquí no hay incendio alguno, usted pa' qué me llamó Y me dijo ay mi negrito yo no sé qué es lo que pasa pero yo tengo calor Poneme la manguera mi negrito por favor, poneme la manguera que tengo mucho calor Ay poneme la manguera mi negrito por favor, poneme la manguera que tengo mucho calor Yo le dije venga negra vámonos pa' la cocina que ya la refresco yo Usted me abre la canilla yo le pongo la manguera y así le quito el calor Y me dijo ay mi negrito si el incendio no está adentro según el calor que siento debe ser en el solar Pero como ya no hay agua con este aquí la manguera que nos vamos a quemar Poneme la manguera mi negrito por favor, poneme la manguera que tengo mucho calor Ay poneme la manguera mi negrito por favor, poneme la manguera que tengo mucho calor Ay poneme la manguera mi negrito por favor, poneme la manguera que tengo mucho calor